El coaching es una relación profesional de ayuda que consigue que las personas consigan en su vida resultados extraordinarios tanto en el ámbito profesional, en el ámbito privado y también aplicado a empresas u organizaciones, entidades. Se hace a través de un esquema muy simple que es conciencia, tomar conciencia, tomar responsabilidad y tomar acción. Se basa sobre todo en el autoconocimiento personal, la planificación de objetivos y la mejora del rendimiento. Este es un curso que forma a las personas en herramientas de coaching eminentemente práctico y que cuenta con una larga trayectoria ya en la Fundación General de la Universidad de Málaga formando a personas en coaching a lo largo de estos años a más de 200 o 300 alumnos. Este curso sobre todo es muy valorado y tiene una alta satisfacción en el alumnado porque las personas salen con herramientas prácticas que pueden aplicar desde el día siguiente a su día a día y que además consiguen y mejoran el rendimiento para aquello que quieran conseguir y para la planificación de sus objetivos y sus deseos. Por ello yo recomiendo que hagan este curso. Gracias. 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 Gracias.